¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles. Como miran, soy Delfino Hernández y me encuentro exactamente en la dirección 336 Old Derfield Pike en Bristol, Nueva Jersey, acompañado del señor Julián Cano y su esposa Victoria Alavés. Estamos aquí, señores, para hacerles una atenta y cordial invitación a todos ustedes que son nuestros amigos, nuestro público bonito, para que nos acompañen este sábado en punto de las 7 de la mañana para cantarle las mañanitas a la Virgencita del Rosario, ya que es una virgen que se le celebra su cumpleaños y al mismo tiempo una hermosa fiesta en la ciudad de Oaxaca, México, pero para ellos es un honor y es un privilegio celebrarlo acá en la ciudad de Bristol, Nueva Jersey. Así que, señor Cano, ¿cuál es el mensaje que le manda a nuestro público o cuál es la invitación que hoy le deja en el aire? Muy buenas noches a todos, a los que logren ver este video. Pues nosotros estamos muy contentos en celebrarles la mañanita este sábado 5 de octubre a la Virgen del Rosario, familiares, amigos, por causas de tiempo que, como saben muy bien, aquí en Estados Unidos empezamos a trabajar de madrugada y paramos en la noche. Así es que no hay tiempo de ir a buscarlos, entonces les hago una invitación a todos mis amigos, a todos mis familiares, a todos mis paisanos de Teocupilco, a los pueblos de, a los paisanos de Oaxaca, ya que habemos muchos que no podemos ir a la festividad de nuestro querido pueblo ahí en Teocupilco, pero, sin embargo, pues aquí también la recordamos, aquí estamos, aquí les vamos a hacer sus mañanitas, empezamos el sábado a las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Tenemos un pequeño programa para, en el día contaremos con la danza azteca y conquista, con unos chinelos de Puebla, con Sonido León, gracias por la compañía, a DJ Sergio, a Sonido Príncipe, y también tenemos una banda que viene de Oaxaca, la banda, la Picosa Hernández Banda, aquí vamos a estar, por favor, todos los que puedan acompañarnos, aquí estamos, a empezar a cantarles las mañanitas a la Virgen, empezando a las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, quedan todos invitados, aquí los esperamos. Muy bien, mi público, pues como miran, escuchamos las palabras del señor Julián Cano, ahora vamos a escuchar las palabras de su esposa, ya que ella también quiere dejarle un atento y cordial invitación a todos sus amigos y amistades, y también en especial a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, yo solo los quiero invitar este 5 de, este sábado 5 de octubre, para que, a ver si nos hacen el favor de acompañarnos a las mañanitas de la Virgen del Rosario, a todo el pueblo de Teofocuilco, los pueblos vecinos, a Luapan, San Isidro, Soquiapan, todos los pueblos que nos puedan acompañar, o no necesitan ser del pueblo, nada más que tengan fe a la Virgencita y pueden venir, las señoras que quieran participar para la Calenda Floral, vamos a hacer un pequeño programa aquí para la Virgencita, pueden venir, solo necesitan traer su falda, y las canastas nosotros ya los tenemos listos aquí, entonces pues, y una disculpa que a veces no podemos ir a invitarlos personalmente, por cuestiones de trabajo, no hay tiempo, por eso, por eso mismo quisimos hacerlo por medio del señor Delphine, que luego hace sus videos y mucha gente los mira y eso, entonces por ahí para que nos puedan acompañar ese día, y están todos invitados, sean de donde sean las personas, no necesitan ser de Oaxaca, sean de donde sean, nosotros tenemos muchas personas conocidas, nada más que a veces les digo que no se puede por cuestión de tiempo ir personalmente a invitarlos, pero no se sientan, que se sientan libres de venir, las puertas de nuestra casa están abiertas para ustedes, y pues es todo lo que tengo que decirle para acompañar al señor Moctezuma del 2019, que es el señor Julián Jano, entonces ese es un gusto de hacer las buenas noches para ese día, y pues esperemos que pueda, toda la gente que pueda acompañarnos, que están cordialmente invitados, y son bienvenidos a la casa. Así es señores, bueno pues escuchamos las palabras de estas personas que tienen en mente y en el corazón, celebrar esta hermosa fiesta, este sábado 5 de octubre ya mencionado, y solamente quiero darles una lectura de la invitación que ellos ya hicieron, y estuvieron repartiendo en diferentes tiendas, en diferentes calles, bueno pues se trata de esto señores, queremos que la gente bonita nos acompañe, a celebrar las mañanitas de la Virgen del Rosario, el sábado 5 de octubre, desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La dirección es 336 Old Derfiel Pike, Bristol, Nueva Jersey, y contaremos con la presencia de la Danza Azteca y Conquista, Chinelos de Puebla también estarán presentes, y Flor de Piña del señor Rigoberto Pérez, y a las 11 de la mañana, Calenda Floral y el Sonido Príncipe, por supuesto que no puede hacer falta, y la Picosa Hernández Banda también estará acá, alegrando el corazón de todas las personas y todos los invitados. La Picosa Banda Hernández viene directamente desde Ocotlán de Morelos, Huacaca, y pues nada más, me resta decirles que esta invitación la hace el señor Julián Cano, que actuará de Moquezuma en este 2019. Los esperamos con los brazos abiertos a cada uno de ustedes, y estoy muy seguro que si ustedes asisten a esta fiesta, que será 100% fiesta oaxaqueña, al momento de regresar a sus casas, regresarán felices y contentos, ya que los de Oaxaca siempre celebramos fiestas maravillosas y muy, pero muy bonitas. Así que, como usted puede ver también ya nuestros amigos, nuestras amistades ya se encuentran en este lugar, llevando a cabo los preparativos. Me parece que también ya se hizo presente el taco de Sierra Juárez, me parece que va a estar acá operando, y ya arribó a este lugar, pues para instalarse de una buena forma y de una sola vez, para esperar a cada uno de ustedes. ¿Quiere dejar las últimas palabras, señor Julián Cano? Sí, gracias a ti, pues nosotros, como les digo, pues, de antemano les agradezco por que nos acompañen, y entonces ya aquí estaremos esperando los puertos de la casa están abiertos para todos, amigos, familiares, paisanos, de Oaxaca, de Puebla, de cualquier parte que sean, aquí estamos, aquí estamos para recibirlos, y gracias. Últimas palabras, esposa del señor Julián Cano. Sí, es todo, quedan todos invitados, y pues, como pueden ver, muchas gracias, un saludo para todas las personas que ya están aquí ayudándonos a adornar para la Virgencita del Rosario, también al señor Hugo, que ya trajo la cena, y pues, todos estamos bien por ahorita, y gracias. Muy bien, señores, pues pasen una feliz noche. Saludos para... Ay, sorry. Sí, está muy bien. Saludos para todos, los del trabajo, que si no los invitamos personalmente, aunque trabajamos juntos, a veces no da tiempo ni de invitarlos, son bienvenidos, a toda la gente es bienvenida, sea de donde sea, son bienvenidos. Así es, pasen una feliz noche, pasen una feliz noche, y la invitación está hecha para todos ustedes, sean de Oaxaca, de Puebla, de Michoacán, de Querétaro, de Sinaloa, de cualquier parte de México, incluso le hacemos la invitación a nuestra gente de Guatemala y Centroamérica. Nos vemos en una próxima oportunidad.